Tenemos ahora más información en vivo. Nos vamos hasta San Juan del Urigancho. En el bloque anterior, Ronnie Medián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hablábamos sobre el peligro que ya supone, lamentablemente, desde el año pasado, los aniegos en este populoso distrito. De hecho, el alcalde quiere que se declare en emergencia. Coméntanos más, por favor. Así es, Nicolás, ¿cómo estás? Desde San Juan del Urigancho. Ayer por la mañana, precisamente, una nueva inundación sorprendió a los vecinos de este distrito. Exactamente a la altura de la cuadra 17 de la avenida Los Próceres, con la avenida Los Jardines. Pero nosotros ahora nos encontramos en la cuadra 12 de la avenida Los Próceres, recordando el aniego del año pasado, que esa zona fue la más afectada. Vamos a conversar con el alcalde de San Juan del Urigancho, Alex González, porque tiene un importante anuncio, como tú lo indicas, que se declare en emergencia el sistema de agua y desagua. Alcalde, bienvenido a TVPru Noticias. Muy buenos días. Hoy mi distrito cumple 53 años de fundado. Hace un año hubo un gran aniego producto del huaico de incapacidades de algunos funcionarios de Sedapal. En honor a la verdad, hay que reconocer que el presidente Martín Vizcarra llegó antes que Sedapal acá. Y a nuestro presidente le digo como alcalde, le he pedido cita desde el 22 de enero, señor presidente. Este pueblo se cansó de esperar soluciones técnicas. Al señor ministro de vivienda también, a través de esta entrevista, les pido pronta e inmediata reunión para que técnicamente podamos solucionar la gravísima exposición en la que se encuentran mis vecinos. Acá hay dos colectores que emanan gases tóxicos. Aquí hay pistas rotas. Hay una estación tomada. Y hoy día pretenden los malos funcionarios incapaces de Sedapal intervenir en tres estaciones. La estación Bayobar, la estación Santa Rosa y la estación Caja de Agua. Imagínense el caos vehicular que existe en estos momentos. Hace un año, aquí lo que hubo fue una afectación y no ha habido la atención técnica debida. Ahora, lo del domingo, por ejemplo, en la mañana, ¿cuál es el tema de afectación en la zona, en la cuadra 17 con la avenida Los Jardines? Con Los Jardines, una vez más, se volvió a otro escenario de incapacidad técnica y hubo desborde de agua dulce, de agua que es irónico porque los cerros de San Juan del Urigancho no tienen agua. No hay presión de agua y el agua se desborda en las estaciones, en la parte baja. Por ello, permítame terminar el concepto, le pido a nuestro apreciado presidente de la República que declare en emergencia total, total el sistema de alcantarillado de agua y desagüe de San Juan del Urigancho. Se nombre a los funcionarios capaces, se asigne los recursos económicos, porque este sistema como va, cada 72 horas hay un aniego, hay desborde de aguas servidas. Impacta la economía del distrito más emprendedor, emergente, el más poblado de Sudamérica, que le pide al presidente. Yo le pido como alcalde, con todo respeto, presidente, una audiencia para ir con la población y sus representantes a resolver técnicamente. Señor presidente, estamos a 5 kilómetros. Muy bien, entonces, Nicolás, ese es el anuncio por parte del alcalde del distrito de San Juan del Urigancho, declarar en emergencia el sistema de agua y desagüe de todo el distrito, porque tal como lo señala, cada 72 horas, cada cierto tiempo, se rompen las tuberías en esta zona de la capital. Contigo en Estudio Central.